¡Fuerte! 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 ¡Bien, Mónica! ¡Fuerte! ¡Defensa! 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 ¡Póngate, carota! ¡Botamos todos! ¡De quién es! ¡De quién es! ¡De quién es! ¡Canta de suya! ¡Quién sale! ¡Quién sale! ¡Cada una con la suya! ¡Cada una con la suya! ¡Quién es 17! ¡Mónica! ¡Fuera! 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 ¡Sabemos hay un defensor! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abierta! ¡Sigue Alejandra! ¡Sigue Alejandra! ¡Sigue Alejandra! ¡Sigue Alejandra! ¡Muy bien! ¡Sigue! 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 ¡Alejandra! ¡Aviertas, abiertas! ¡Abiertas! ¡Cia! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!